muy buenos días tengan ustedes amigos amigas amas de casa bienvenidos a su cocina fácil y práctica en esta ocasión lo voy a cocinar unas deliciosas costillas de cerdo en salsa verde con los palitos y verdolagas están como para chuparse los dedos amigos veamos la preparación para este platillo típico mexicano vamos a utilizar un kilo de costilla de cerdo lo vamos a condimentar con ajo cebolla hoja de laurel y lo vamos a hervir por 20 minutos en una olla express en olla convencional 30 minutos la salsa verde consiste en medio kilo de tomate verde un diente de ajo cebolla un chile ya depende de qué tan picoso lo quieran y un poco de cilantro esto lo vamos a hervir y lo vamos a licuar aquí ya tengo dos nopales que los corte en tiras como pueden ver y le vamos a dar unos cortes en diagonal tiene que quedar así más o menos los nopales vamos a hervir con un poco de agua un poco de cebolla como pueden ver y un poquito de sal lo tapamos y lo servimos por aproximadamente unos diez minutos la sal la salsa que tenemos aquí está la vamos a moler no parece tener virus le vamos a pasar a dar un choque de agua fría con el propósito de frenar la cocción para utilizar la verdad es muy simple ya está previamente lavada y vamos a utilizar lo que es las hojitas de encima vamos a eliminar nada más el tallo de esta manera con tus uñas pues aquí podemos ver que ya la salsa ya está bien calientita así que vamos a incorporar la carne de cerdo las costillitas vamos a poner también cebollita para crear un poco de sabor los nopales las verdolagas le va a dar un sabor y aroma espectacular ya por último lo vamos a poner un poco de sabores antes de pollo y vamos a dejar hervir por aproximadamente unos dos minutos pues así de deliciosas quedaron estas costillitas de cerdo con verdolagas y no palito vamos a emplatar nada más qué delicia huele delicioso amigos y pues yo lo voy a compartir con un delicioso arroz a la mexicana ustedes van a compartir con ya sea frijolitos negros o frijolitos varios esta fue la receta del día de hoy amigos espero que disfruten compártanla y hasta la próxima que dios me los bendiga